Amor y... Amanece un día más Nada es lo mismo y todo sigue igual No sé por qué Hasta el café Hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad Es menos triste de lo habitual Da la impresión De que Dios camina por las calles Repitan las cantanas Y el aire se llena de amor Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo No hay triste par Todos para ver Sin mirar atrás Pasando del pasado Vuelta a empezar Cada pie que dé Esta Navidad Apostando fuerte Solo podemos ganar No hay que viajar En donde estás También hay muchas cosas que no van Solo es cuestión De observar bien lo que te rodea Me pican las campanas Me pican las campanas Me anuncian Un tiempo mejor Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo No hay que viajar No hay que viajar No hay que viajar No hay que viajar Pasando del pasado Vuelta a empezar Cada pie que dé Esta Navidad Esta Navidad Apostando fuerte Solo podemos ganar Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo No hay que viajar Una Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo No hay que viajar No hay que día No hay que viajar No hay que viajar Puertas y ventanas Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo La Biblia Le parece mucho, le viene quitando Le parece mucho, le viene quitando Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes Por los arenales Ya les traen al niño Besos y pañales Ya les traen al niño Besos y pañales Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Seda de la Cina Vino de la Cina Vino de levante Pátiles y dulces Los tres reyes traen Pátiles y dulces Los tres reyes traen Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Papá ricos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor, con pan y sus bebés, con candel y vos, la Virgen María, Madre del Señor. La carretera que lleva Belén, es como un queso fruller, y aunque hay estrellas que van a motor, casi no pueden correr. Los agujeros son tan enormes, que no haces más que caer, por eso lleva, rota la rueda, la estrella de la Navidad, Belchor Gaspar y Valdasar, hasta las barbas de tanto esperar. Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado. Belchor Gaspar y Valdasar, apenas ven con esta oscuridad, y se equivocan tanto que al final, están al mismo borde del corazón. Pasan las horas y el niño Jesús, nace en un viejo apartado. Y no hay un taxi, camión o autobús, para llegar al portal. En Aventón no les para nadie, es tan histérico ya. Cuando rueda que rueda, la estrella llega, no saben si echar a llorar, Belchor Gaspar y Valdasar, hasta las barbas de tanto esperar. Belchor Gaspar y Valdasar, apenas ven con esta oscuridad, y se equivocan tanto que al final, están al mismo borde del corazón. Belchor Gaspar y Valdasar, hasta las barbas de tanto esperar. Belchor Gaspar y Valdasar, hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado. Belchor Gaspar y Valdasar, hasta las barbas de tantoенняx. Esta noche es noche buena Y no es noche de dormir De María nace un niño Que nos viene a redimir Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Las barbas de San José El niñito acariciaba Y el santo se sonreía Cuando de ellas le tiraba Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, pastores venir Pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya En Belén hay un pesebre Bajo la luz de la luna La Virgen y San José Que ha nacido ya, que ha nacido ya Que ha nacido ya, pastores venir Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Que ha nacido ya, pastores venir Pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Hacia del Eva una burra rin rin Yo me armentaba, yo me armenté Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate, llevas un chocolate a mi ring Yo me arrepentaba, yo me arrepenté, yo me chupeniendo, yo me lo quité Un molinillo para café María, María, ven acá corriendo, el chocolate y yo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo, el chocolate y yo se lo están comiendo En el portal de Belén, ring, ring, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me chupeniendo, yo me lo quité, han entrado los ratones Y al bueno de San José, ring, ring, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me chupeniendo, yo me lo quité, le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo En el portal de Belén, ring, ring, yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me arrepenté, yo me arrepenté, yo me arrepenté Yo me arrepenté, yo me arrepenté, yo me arrepenté Yo me arrepenté, los pañales me han robado María, María, ven acá volando María, María, ven acá volando En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna La Virgen, San José, y el niño que está en la luna Pastores de mí, pastores de acá Adorar, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén, pastores de acá Pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores Pastores, venir, pastores de acá Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén, las estrellas y la luna Piden que les iluminé, el niño que está en la luna Pastores, venir, pastores de acá Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, venir, pastores de acá Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, venir, pastores de acá Pastores, venir, pastores de acá Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, venir, pastores de acá Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, venir, pastores de acá Pastores, venir, pastores de acá Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles tan, tanto están Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de paz Noche de amor Llena de paz En Belén De juda Ha nacido en un cobre portal Un niñito de casco celestial En Belén Duerme Duerme Niño Jesús Duerme El niño Jesús Duerme Duerme ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de José y María, que ha venido en este día, Navidad Veinticinco de Diciembre, Navidad, veinticinco de Diciembre, Navidad Una estrella anuncia el sitio donde ha nacido Jesús, los pastores van a verle y le cubren con pañales, Navidad Una estrella anuncia el sitio donde ha nacido Jesús, los pastores van a verle y le cubren con pañales, Navidad Veinticinco de Diciembre, Navidad, veinticinco de Diciembre, Navidad Tu poder José y María, ha nacido el Redentor, que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios, Navidad Tu poder José y María, ha nacido el Redentor, que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios, Navidad Tu poder José y María, ha nacido el Redentor, que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios, Navidad Tu poder José y María, ha nacido el Redentor, que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios, Navidad Tu poder José y María, ha nacido el Redentor, que a los hombres viene a darnos paz, amor y fe en Dios, Navidad Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena La noche buena, resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos direjemos, y no volveremos paz Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Dime niño, ¿de quién eres? ¿Eres para quien te amas Jesús? Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos direjemos, y no volveremos paz Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena Gracias por ver el video